hola a todos este es mi canal estado lector y el día de hoy vamos a mostrar los libros que recibí en el mes de febrero y este mes realmente hoy recibí libros entonces estoy como muy contenta y voy a empezar con los libros que me han prestado me reuní con un par de amigos que les tengo gran aprecio edier quiroga y mi amiga claudia de adnale y me prestaron mister percés de steven king es una novela si no estoy mal es una novela negra no he leído absolutamente nada de novela negra con steven king entonces me llama bastante bastante la atención este libro me lo recomendaron mucho y vamos a leerlo y mi amigo edier quiroga me prestó la carne de rosa montero el primer libro que leí de esta escritora y realmente quedé bastante bastante picada de leer más de esta autora y el primer libro que voy a leer de el premio nobel mario vargas llosa y es cinco esquinas este es un último libro y pues realmente estoy bastante bastante interesada de qué va y espero leerlo muy pronto y hacerles reseña porque si se ve que es bastante bastante interesante les comento de que lo primero que hice cuando llegué a bogotá de mi viaje fue ir a una librería y comprar libros realmente compré tres libros en esta ocasión el primero es y de steven king este libro me está gustando bastante pero es que es un poquito un poquito gordo aún así me encanta lo estoy disfrutando bastante y la razón de esta compra es por el año king les voy a dejar en la i para que sepan un poco de lo que estamos haciendo varios youtubers este año y referente a este gran escritor tormentas de espadas esta es la tercera parte de sus libros de juego de tronos y pues está bastante bastante interesante todavía no lo he empezado porque estoy leyendo el segundo aún así espero leerlo muy pronto para poder así comprar el que le sigue mi razón por la que lo compré es de que esta edición no se consigue tan fácilmente o se agotan muy rápido y pues apenas lo vi dije no tengo que comprarlo por eso ya está en mis manos otro libro que adquirí este mes fue el resplandor de steven king la película la leí la vi cuando era muy pequeña cuando era muy niña creo que mi papá no me dejaba verla pero aún así la vi y me gustó bastante quiero leer el libro quiero saber cuáles son las diferencias entre el libro y la película por eso lo compré y espero leerlo muy muy pronto gracias a mi amigo carlos conseguí unos libros muy muy interesantes que quiero compartir con ustedes si ustedes me siguen van a conocer que tengo una campaña de seguir los libros de castle rock que es el pueblo ficticio inventado por steven king y por esta razón mi amigo carlos me consiguió la zona muerta estuve bastante bastante fastidiosa este tiempo para que por favor me lo consiguiera y lo hizo y por eso le soy eternamente agradecida espero leerlo muy pronto es un libro tapadura bastante bastante interesante y quiero leerlo muy muy pronto para poder cumplir mi misión de leer todos los libros desarrollados en castle rock otro libro que me llegó fue verano de corrupción de steven king este son dos relatos largos de este autor no sé absolutamente nada de qué van espero leerlo muy pronto y hacerles la reseña en el canal pues también me llegaron dos cómics que fue un regalo que me hizo carlos y fue y son dos cómics de sin city es la primera vez que voy a leer estos cómics no sé si ustedes ya lo hicieron y si ya lo leyeron por favor díganme su opinión en la que en los comentarios me llama bastante bastante la atención no tengo ni la más remota idea que va esta historia si quieren reseña de los con que vaya a leer por favor escríbanlo en sus comentarios y pues con mucho gusto les haré una pequeña reseña estos son los libros que he adquirido y espero no adquirir más y no hasta la feria del libro aquí está entrando mi perro que está pidiendo que lo saque espero que muy bueno si les gustó este vídeo dale me gusta y suscríbanse a mi canal también tengo facebook twitter instagram y también tengo un bloque literario que les voy a dejar muchas muchas curiosidades literarias en todas mis redes sociales para que por favor me sigan ahorita estoy trabajando mucho mucho mi página de facebook que la tenía bastante bastante descuidada así que espero que vayan y me sigan espero volverlos a ver muy pronto adiós